Hay algo que caracteriza que no podemos borrar, que así como fue la mejor generación que ha dicho la Biblia, fueron los peores padres que hubo, los peores padres, porque nunca enseñaron la palabra a sus hijos. Nunca se preocuparon la herencia que les iba a dejar a los que venían atrás. Y tengamos cuidado nosotros, amados hermanos, quien viene atrás de nosotros, quien viene siguiéndonos, quien nos ve como algo a seguir, como ese liderazgo que venimos nosotros impartiendo hacia los que vienen, a los pequeñitos, a nuestros hijos. Esta generación fue la generación que le creyó a Dios. Pero por un lado fue una generación que desobedeció el mandato de Dios en llevar la palabra a sus hijos. Tengamos cuidado el ejemplo que nosotros les vamos a dejar a los que vienen atrás de nosotros, a esa pequeña generación que nos ve, a esa pequeña generación que de alguna manera pasa despercibido, pasa percibido pero están ahí viendo, escuchando todo lo que sucede en la iglesia. ¿Y no les ha pasado que a veces el predicador o alguien dice, amén hermanos? Y por allá se escucha una vocecita de alguien, pequeñito, amén. Que con sencillez de corazón y en toda la, lo limpio y lo bonito de su corazón, ellos responden. Recuerdo que, recuerdo que, yo no recuerdo, no lo recuerdo en sí, pero cuando ya tenía cierta edad, mi papá decía que cuando íbamos a algún lugar, subíamos al camión, porque no teníamos carro, ¿verdad? Y andábamos de ruta. Y dice, ay, este chamaco cada ratito me avergonzaba, porque le agarraba los cantos en el camión a todo pulmón. Y se le agarraba cantando, y yo tengo un amigo que me ama, y esto y lo otro, y aleluya y gloria a Dios. Y sin ninguna maldad, sin ningún prejuicio, ¿verdad? De niños, a veces, este, podemos tener más libertad que ahora de grandes, porque hay algo que todavía nos detiene para alabar y glorificar con libertad a nuestro Dios. Diecinueve, entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque él es un Dios santo y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejares a Jehová y si sirvieres a dioses ajenos, él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os ha hecho bien. No podemos estar transitando en dos lugares, o servir a dos amos, amados y hermanos. Si queremos bendición a nuestra vida, seamos obedientes a Dios, seamos obedientes a su palabra. Amén. Acompáñenme allí. Vamos a ver. Jeremías, acompáñenme a Jeremías. Capítulo 16, perdón, capítulo 6, versículo 16. Amén. Aleluya. Así ha dicho, así.